Ping, pong, con, profes. ¿Nombre? Acá soy Sergio. ¿Apodo? El viejo culiado de geografía. ¿Qué se pensaron? ¿Que no sabía eso? ¿Edad? El que tenga más de 25 me pueda mantener. Ya con eso estoy joya. ¿Trago favorito? Nafta con esto. ¡No! ¡Ay, profe! Sí, ya sé. Re cagón rebajarlo con energizante. ¿Estado civil? Buscado. ¿Posición favorita? De media punta, atrás del 9. ¿Culo o tetas? Eh, la sonrisa, chicos. ¡Ay, profe! No joda, la mamá de Iván lo tiene todo. ¿Sexo habilita la adera? Sí, obvio. Lo que no habilita la adera es la docencia. ¿Profe, que te caiga mal? Que le caigo a varias, pero mal a ninguna. Si tuvieras que sacar a alguien del curso, ¿a quién sería? Y a Iván. Creo que lo sacaría a Iván. ¿Por qué? Así que la mamá hablara. ¿Qué hijo de mí? ¿Objetivo para Bariloche? Agarrarme un coma alcohólico. Pero, profe, te elegimos para que nos cuides. ¿Qué me viste cara de guardaespaldas, nena? Si no fuese profe, ¿qué serías? Y algo que me dé plata sin trabajar. Estilo youtuber. ¿A quién le pasas? Eh, pará. Sí, a la mamá de Iván. No, mentira, joda, Iván. No, un beso. Dale un beso, papá.